Muy bien, venidos y venidas a todos, espero que estéis muy bien, que significa seguir progresando. Estar muy bien no significa que todo está bien, porque siempre hay algo que no está tan bien, pero uno sigue adelante. Así que espero que estéis muy bien y con ánimo para seguir aprendiendo y profundizando. Y el tema de hoy es ser independiente y dejarte ayudar. Parece una contradicción, pero veremos que no lo es. Ser independiente significa que me valgo de mis propios recursos. No solo estoy hablando a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel de tu ser. Hay muchas cosas que podemos hacer. No necesitamos ni siquiera de otros para hacerlas. Nos podemos defender por nosotros mismos. Estoy hablando ahora físicamente, ¿no? Pero hay otras cosas que no las podemos hacer, sino que tenemos que dejarnos ayudar. No todos somos médicos. Entonces, a nivel de la salud, pues tienes que dejarte ayudar. Pero a nivel del ser, sucede lo mismo. Tenemos conocimientos, tenemos habilidades, tenemos voluntad propia. Pero a veces surgen situaciones que no tienes la fuerza. Ni la valentía, ni la sabiduría, ni la sabiduría, ni el coraje para afrontar la situación. Así que uno ha de ser humilde, dejarse ayudar. Humilde es que no tengo por qué saberlo todo. No tengo por qué ser un héroe, súper héroe. No. Soy alguien que tiene el deseo de ser cada vez más independiente, más poderoso, más autosuficiente. Pero uno necesita la humildad para saber que en ciertas situaciones es mucho más fácil que te ayuden. Así que necesitamos dejarnos ayudar. Alguien que está en una silla de ruedas, su deseo no es estar ahí, ser independiente. Pero debido a la situación o esa circunstancia, pues tienen que cuidar de él. Si piensas con lo independiente que era yo, no, eso es arrogancia, es ego. Es importante aceptar la realidad. Y todo lo que pueda hacer, por mí mismo lo haré. Pero lo que no pueda hacer, aceptaré con amor la ayuda de los demás. O sea a nivel físico, sea a nivel espiritual. A nivel físico contamos con seres humanos. El médico o otros, o los abogados, porque no lo sabemos todo. Cuando hablamos a nivel espiritual, hablamos de yo el ser. Y yo el ser puedo tener limitaciones físicas, porque el cuerpo, por ejemplo, no está bien. Pero internamente, ser independiente emocionalmente. Es decir, que no necesito, quizás necesito la ayuda física, pero no especialmente necesito el amor de los demás. Sino que puedo amarme a mí mismo. Animarme a mí mismo. Empoderarme a mí mismo. Por supuesto que hemos de aceptar el amor de los demás. Pero hay ciertas cosas que... Las puedo desarrollar. Por ejemplo, la meditación te permite desarrollar habilidades. Distintas capacidades para discernir, tomar decisiones, afrontar, amoldarte. Pero esas habilidades espirituales, las tengo que tomar de alguna parte. Quizás no tienen la suficiente fuerza para resolver los problemas. Así que es aquí donde a nivel espiritual nos dejamos ayudar. Nos dejamos ayudar de ese que amamos el ser supremo. El ser humano es muy independiente. Y hace maravillas. Pero a nivel espiritual, necesita ayuda. Necesitamos ayuda para conquistar la ira. Necesitamos que alguien nos dé fuerza, nos ayude. Igual que los padres ayudan a su hijo, a sus hijos, con amor, y el hijo lo acepta, Necesitamos dejarnos ayudar por el ser supremo. Por eso la meditación es como sentarte para conectar con él. Para conectarte con ese ser que está lleno de lo que yo necesito para ser independiente. Porque lo que quieren los padres a nivel físico no es que los hijos sean dependientes. Lo que quieren es que sean cada vez más independientes. Este es el amor. Así que el amor del ser supremo es que seamos cada vez más independientes. Es decir, que incrementemos nuestro poder interior, nuestra felicidad, nuestro discernimiento. y es ahí donde él nos ayuda. Un profesor hace lo mismo. Un profesor quiere que el alumno pueda reflexionar por sí mismo, tomar decisiones por sí mismo, profundizar por sí mismo. pero necesita dejarse ayudar de forma que el profesor le pueda enseñar esos conocimientos. Muy bien, pues vamos a meditar en este tema. Dejamos el cuerpo en una posición cómoda pero entiendo que no soy el cuerpo, sino soy el ser, el alma. y aunque deje mi cuerpo cómodamente sentado, yo el ser puedo estar muy alerta. y esto es lo que necesito en la meditación. Y esto es lo que necesito en la meditación, estar atento. Atento no significa con tensión. Solemos decir atención sin tensión. igual que un conductor puede dejar aparcado el coche pero el conductor puede estar concentrado en algo, estar atento, muy consciente. no es que porque el cuerpo se quede relajado yo tenga que quedarme dormido. Así que permanezco atento porque la meditación necesito estar concentrado. Y ahora voy a ir hacia adentro que sencillamente significa tomo conciencia de aquello que no se puede ver. Ir hacia adentro es hacia la conciencia de quién soy yo. porque el primer paso de la meditación es tomar conciencia de quién soy yo. El cuerpo es energía física el cuerpo está hecho de los cinco elementos de la naturaleza pero el cuerpo no tiene conciencia no piensa no analiza no reflexiona soy yo el ser el que tengo estas cualidades soy yo el ser el que medito de hecho en la meditación me alejo de la conciencia del cuerpo en el que estoy que significa aparto mi atención del cuerpo es como sentarme conmigo mismo puedo estar con los demás pero necesito aprender a estar conmigo mismo a ser consciente de mí mismo a ser consciente de los recursos internos que tengo de las habilidades de las cualidades de las virtudes necesito reconocerme más y más porque hasta ahora el reconocimiento que tenía de mí mismo era con respecto al cuerpo pensaba que yo era este cuerpo pero ahora el reconocimiento que tengo es que yo soy un ser diferente al cuerpo y soy yo el ser el que tengo cualidades que me permiten ser independiente tengo la cualidad de estabilizarme en un estado de paz interior tengo la cualidad de expresar mi belleza interior es decir las virtudes la paz está dentro de mí y ser independiente espiritualmente es que yo tengo acceso a mi propia paz no importa donde esté no importa con quién esté saber acerca de mis cualidades me permite ser independiente no es que porque en un lugar haya intranquilidad o tensión yo tenga que estar influido por eso ser independiente significa que tengo recursos que me permiten no estar influido por lo que está pasando puedo incrementar mis capacidades tanto físicas como espirituales pero es una realidad que dentro de mi ser hay grabadas tantas impresiones y muchas de ellas son impresiones negativas que me han dado pesar impresiones muy profundas en mi ser en forma de heridas dolor emocional y necesito la ayuda para transformar esas heridas que se formaron en el pasado y que están impresas en mi ser y que tienen tanta fuerza que arrastran mi estado de ánimo así que necesito tomar ayuda mientras recupero mi poder interior mientras tanto necesito tomar ayuda es como un enfermo que está en el hospital mientras va recuperando su energía su salud mientras tanto necesita dejarse ayudar así que la meditación es una forma de conectar de relacionarme con el ser supremo y tomar esa ayuda tomar la ayuda del amor incondicional que expresa el ser supremo aceptar su ayuda su amabilidad y no 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 Así que me concentro en el ser supremo, que no es un ser físico, es un ser que no tiene cuerpo. Por eso se le llama un ser espiritual. Y se dice de él que es supremo porque sus cualidades son divinas, están llenas de amor, de fortaleza. Por lo tanto ahora voy a enfocar mi atención en ese ser y voy a tomar lo que él ofrece a todas las almas humanas. Que necesitan fortaleza, sabiduría, entendimiento, amor, compasión. Así que yo el ser o yo el alma me expongo al amor y el poder del alma suprema. Es como cuando un enfermo se entrega a las manos del cirujano. Y lo hace con confianza. De la misma forma yo el ser o yo el alma me entrego al ser supremo. Entrego mi mente, mis pensamientos al ser supremo. De forma que él pueda limpiar, sanar las heridas del pasado que están grabadas en mi ser. De forma que él pueda aliviar el dolor. De forma que él pueda limpiar la ira, el miedo. Hay tantas impresiones en mi ser que necesito la ayuda amorosa, altruista, generosa del ser supremo. De forma que él pueda limpiar. 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 Cada uno de nosotros ha de ser conocedor de sí mismo y saber dónde están los límites. Es decir, cuándo necesito actuar y cuándo necesito dejarme ayudar. Así que este tema es para reflexionar y nada más. Un cordial saludo de paz para todas y todos. Y nos seguimos viendo. Om Shanti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!